El compositor y cantautor chimbotano con más producción en los últimos años. Su música es una permanente denuncia de la injusticia y la desigualdad que nos rodea. Con este mensaje se ha paseado por todo el país y parte de Latinoamérica. Esa es la historia de un joven que con su voz y una guitarra decidió un día salir al mundo para intentar un cambio. Yo, siete años, gané un concurso de canto. Lo gracioso fue que ese concurso era de canción-mensaje. Yo en esa época no sabía mucho esto del mensaje, no lo tenía muy claro, pero creo que me causó esa impresión, el cual lo gané. Aunque cuando decidió hacer de la música algo más serio, su familia dio el grito al cielo. ¿Tu familiar qué dijo cuando tú decidiste ser artista? Yo soy loco. Es una locura con sentido, no me gusta ser excéntrico. Su pasión por la trova la adquirió cuando se fue a Lima por lapso de cuatro años y cantaba en los bares de Barranco. El problema es que tuve malas influencias, de amigos que, como te digo, ahí en Barranco y de otras partes que siempre me pasaban libros sobre filosofía y esas cosas. Y creo que ahí fue un poco el inicio de preocuparme acerca de aspectos más importantes y fundamentales de la vida que solamente estar pensando en lo que mañana podría suceder, cosas inmediatas. Sus cantantes favoritos son Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, entre otros. Y es que este género musical significa mucho para él. Esos son temas políticos y sociales. Sí, ahí digamos que fueron unos inicios míos en lo que es composición, porque más que nada tomando como modelos a los cantadores de Nueva Trova más significativos, por ejemplo, Silvio Rodríguez, Mercedes Sosa, Pablo Milanes, Víctor Jara. Entonces, esos fueron los primeros paradigmas para mí. Jóvenes profesionales marchan todos con sus niños. Les cerremos los insultos, les cerremos la traición. Construir un mundo nuevo es ahora la misión. Para un cantautor es complicado hacerse popular, sobre todo en este medio, pues en las radios no es muy común que suene alguna música de protesta. Además, grabar un disco no es fácil ni barato. Yo creo que el mayor problema es la publicación, porque a veces necesitas canales de difusión que no lo sabes. En Chimután tú sabes que habrá una radio nada más que pasa algo de música de trova y esto es una hora de repente a la semana. Y otra cosa es la parte económica, porque para difundir, publicar, hay que tener más o menos un dinero que te pueda sostener las publicaciones. Este tema es Los desaparecidos, que grabó hace poco con su grupo que lleva el mismo nombre. Este tema fue compuesta en honor a los familiares de Los desaparecidos de Santa. Claro, los desaparecidos es el honor de justamente la gente de Santa, lo más que nada de los familiares. Porque yo más tengo contacto con los familiares de los fallecidos. Entonces, como había una especie de deuda moral de todos los chimbotanos con esa gente, entonces conversando con una amiga que trabaja en la Comisión de Justicia, me dijo que hagan un tema para los desaparecidos y bueno, salió. Me costó mucho, te lo juro porque a veces no dormía pensando en la letra. Llaman, patróncito, abre esas puertas, con tus manos que saben plantar esperanzas. Corre, nos llaman desde las entrañas, corre, nos llaman desde la tierra. La música comercial no le gusta mucho, aunque las románticas de antaño las canta de vez en cuando. Eso sí, las folclóricas Martina Portocarrero y Margot Palomino son sus predilectas. A la voz que hago un disparar, a mi gente que persiste. Siempre escucho a José Luis Perales, que era una de las que me gustaba mucho como componía sus canciones. Merced Sosa, Julio Iglesias también, Ricardo Montaner. Me gusta Martina Portocarrero. ¿Martina Portocarrero? Sí, es una cantante ayacuchana y hace muy buena música, ¿no? Bueno, Martina tiene muchos años. También está Margot Palomino, que es también cantante vernacular y que hace música social también. La canción de la trova de Silvio Rodríguez dice Pero tras la guitarra siempre habrá una voz mal vista o más perdida por la incomprensión de ser uno que siente, como en otro tiempo fue tan bien. Y es que la incomprensión ha hecho que este artista tenga un caparazón tan fuerte como el pueblo que sirve de inspiración para sus canciones. Es la hora de cambiar. Caminemos juntos a un futuro diferente.